Hola, bienvenidos a otra clase de nuestro curso de procesamiento de lenguaje natural. Las slides de aquí están basadas en el curso de Michael Collins de la Universidad de Columbia. Michael Collins hizo un MOOC, un curso online hace varios años para Coursera, y varios de sus videos están online. Así que si quieren ver la versión original de estas clases, los links están en la página del curso. De aquí vamos a hablar de la clase hoy día de tagging, problemas de etiquetado, que también se conocen como sequence labeling, que son otro tipo de problemas de NLP. Y vamos a ver cómo se resuelve con el problema más simple, modelo más simple, que es una cadena Markov-Oculta. Entonces vamos a hacer un pequeño retroceso, vamos a olvidarnos por un rato de las redes neuronales, que son las técnicas que usamos para obtener las soluciones más poderosas, y vamos a ir a otro problema que es sequence labeling, y vamos a ir con el problema más simple, el modelo más simple para resolverlo. Las cadenas de Markov-Oculta son el equivalente a Naive-Base para problemas de etiquetado. Entonces, antes de empezar la clase, quería hablarles como una especie de taxonomía de tareas en NLP, que las anoté aquí. Aquí las tengo, un segundito. Aquí está. Entonces, los problemas más simples son los problemas de clasificación de texto. Y los vamos a llamar sequence classification. ¿Por qué sequence? Porque asumimos que el input siempre es una secuencia, una secuencia de caracteres, una secuencia de letras, una secuencia de palabras, una oración o un documento. Entonces, problemas de sequence classification son los problemas en que yo quiero asignar una categoría a un input. Por ejemplo, la clase de oración que hemos visto en el curso, el perro ladra. Entonces, el output podría ser, por ejemplo, la clasificación de sentimiento, que esto es positivo. No tiene mucho sentido. Una categoría puede ser mascotas. Muy distinto a un problema sequence labeling, o tagging, que en español sería etiquetado. Aquí el output es del mismo largo que el input. Entonces, mi input, el perro ladra de nuevo una oración de tres tokens. Mi output tiene el mismo largo. Y son los, en este caso, son los part of speech, que son las categorías sintácticas a las que pertenece cada palabra. Determiner, que es una categoría que usamos para agrupar a los artículos y otras cosas más. Noun, sustantivo, verb, verbo. Entonces, ¿qué pasa en sequence labeling? Que es lo que vamos a ver en esta clase. El input es una secuencia de tokens, que tiene un espacio grande, el vocabulario. Y el output es una secuencia de otros tokens, con un espacio más pequeño, que son las categorías. Este problema es mucho más complejo que este. Porque acá sí me importa la estructura de la oración. Se imaginarán que acá un modelo back of words puede ser muy poco. Y sequence to sequence son los últimos, los problemas más complejos como traducción automática. Donde el input es una oración. Acá el perro ladra mucho. Uno, dos, tres, cuatro palabras. Y el output tiene uno, dos, tres, cinco palabras, que es la traducción al inglés. The dog barks a lot. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver los problemas de sequence labeling. Este es el problema que nos queremos enfocar. Y varias tareas de NLP se pueden modelar como problemas de sequence labeling. Las más importantes que vamos a ver en esta clase son part of speech tagging y name entity recognition. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a hacer una introducción al problema de tagging. Después vamos a hacer un repaso, porque ya lo vimos con Knife Base, de modelos generativos probabilísticos. Y cómo se puede usar para aprendizaje supervisado. Esto va a ser un repaso a lo que vimos en Knife Base. Y después vamos a explicarle un modelo probabilístico generativo para el problema de tagging o sequence labeling. Que es basado en cadenas de Markov ocultas. Entonces, vamos a hacer una definición básica de lo que es una cadena de Markov oculta. Después vamos a ver cómo se estiman los parámetros. Y después la parte más compleja, que es el algoritmo de Viterbi. Que es un algoritmo que me permite decodificar la salida de manera eficiente. ¿Cuál es el problema de Bartos speech tagging, entonces? Mi input es una oración. Profit sort at Boeing Company easily topping forecast on Wall Street as their CEO Alan Mulally announced first quarter results. Esta es la oración. Y mi output es otra secuencia de etiquetas. Noun, sustantivo, verbo, sort, ad, preposición. Boeing es un noun. Company también es un noun, que es parte de esto. La coma una puntuación. Easily es un adverbo. Adverbio, perdón. Los adverbios, diferentes los adjetivos, modifican a los verbos. Entonces, aquí easily está modificando a sort. Topping, que es un verbo. Forecast de un noun on preposition. Wall Street's on nouns as es una preposición. There es un pronombre posesivo. CEO es sustantivo. Alan Mulally es sustantivo también. Announce, verbo, y así, y así. Es un problema muy amplio para el speech. Conocer todas las categorías. Pero si recuerdan el colegio y hicieron alguna vez un análisis morfo sintáctico, esa es la idea. Entender cuál es el rol sintáctico que tiene una palabra en la oración. Que eso depende del contexto. Depende mucho del contexto. Me da una lista amplia de las categorías. La saqué del libro de Juraski. Hay un link a ese libro en la página web del curso. Y acá hay una tabla de un dataset bien famoso en el LP que se llama el Pentreebank. Que es un dataset anotado con oraciones anotadas manualmente por su part of speech y otras cosas. Y esas son todas las categorías que hayan. Conjunction, coordinada, que ahí están los and, but, or. Números, determiner, que les decía que tienen los artículos. Palabras internacionales, preposiciones, adjetivos, adjetivos comparativos, adjetivos superlativos. Verbo, verbos modales, que son verbos auxiliares como can, should. Sustantivos son los nouns, sustantivos plurales, sustantivos propios, que son los proper nouns. Adverbios, tenemos todos los adverbios comparativos, superlativos. Interjecciones, verbos en su base de la parte infinitiva, en el pasado, en el gerundio. En el participio, tercera persona. Y acá tenemos palabras como which, that, etc. Entonces, son muchas las categorías posibles. Pero obviamente este espacio es mucho más pequeño que el vocabulario. Entonces, este es el problema de part of speech tagging. Es un problema que vamos a usar de ejemplo para estudiar problemas de tagging. Otro problema que es súper útil cuando uno quiere hacer NLP en la vida real es named entity recognition, que es la detección de entidades nombradas. ¿Cuál es la idea? Detectar todas las entidades que se nombran en un texto, en un pasaje. Entonces, acá tenemos esta misma oración. Y aquí me interesa saber que Boeing es una compañía, que Wall Street es un lugar, y que Alan Mulally es una persona. Entonces, si uno mira esto a primera, pensaría que esto no es un problema de tagging. No se ve la idea de que el output es una secuencia de tokens del mismo largo que el input. Pero uno lo puede modelar simplemente usando etiquetas como no entidad, principio de entidad, continuación de entidad, para llevar un problema de name entity recognition como un problema de etiquetado. Entonces, cuando no hay entidad, tengo la etiqueta NA, de que no hay entidad. Cuando empiezo una compañía, tengo el start company, y cuando tengo un token que la continúa, hago continue company. Con Wall Street tengo un start location, continue location, y acá en persona tengo start person, continue person. Entonces, con este espacio de etiquetas puedo llevar mi problema a un problema de etiquetado de secuencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un problema de tagging, o sequence labeling? Es que yo tengo un training set, un conjunto de entrenamiento, donde tengo oraciones que fueron etiquetadas por personas, según el espacio de etiquetas que a mí me importa. Acá tengo un corpus de entrenamiento de part of speech, tagging. Y ellos tienen que ser grandes, estamos trancando 38.000 oraciones, y a mí me gustaría que mi algoritmo sea un aprendizaje supervisado, ¿no es cierto? Que sea capaz de inducir una función que pueda mapear oraciones nuevas a sus etiquetas. Que idealmente encuentre la mejor etiqueta, secuencia de etiquetas posibles para mi input, a partir de lo que el modelo aprendió sobre mi datos de entrenamiento. Vamos a ver que los problemas de tagging generalmente tienen dos tipos de restricciones. Una es una restricción local, y otra es una restricción contextual. ¿Qué nos refirimos con una restricción local? Si vemos la palabra can en inglés por sí sola, can puede tener, tiene las palabras en inglés, en todos los idiomas tienen el tema de la polisemia, que pueden tener más de un significado. Entonces, can puede ser el verbo modal de poder, o puede ser también el sustantivo de una lata, ¿no es cierto? Una lata, o incluso en inglés americano, el tacho de la basura, ¿no? El trash can. Que sería distinto al inglés británico, que sería el rubbish bin. Vamos a ver que interesante como distintos países usan, como puede variar el idioma incluso de una región a otra. Bueno, entonces can, por sí solo, si uno ve su probabilidad intrínseca, en un corpus aparece, es mucho más frecuente un verbo modal que un sustantivo. Y esa es la información local que tenemos. Entonces, si vemos can por sí solo, sabemos que tiene muchas más probabilidades de ser un verbo que ser un sustantivo. Pero, un sustantivo tiene mucha más probabilidad de seguir a un determiner que un verbo. Uno nunca dice de, si uno dice de can, es poco probable que can sea el verbo modal, porque no estaría gramaticalmente correcto. Entonces, estas cosas pueden estar en conflicto. Tengo la relación de trash can y sin the garage. The garage. Aquí, can, por sí solo, es mucho más probable de ser un noun. Pero, acá está co-ocurriendo con otro sustantivo y sabemos que en verdad no es un modal, sino que es un... En este caso, no es cierto, es el sustantivo. Entonces, a veces la información local y contextual están en conflicto. Entonces, para eso necesitamos un modelo de machine learning que sea capaz de tomar la mejor decisión en cada momento. Ya, entonces vamos a ver el problema de tagging como un problema de aprendizaje supervisado. Y en esta clase, vamos a ver primero cómo se resuelve con un algoritmo de cadena de marcos ocultas, que es un problema de modelo probabilístico generativo. Estamos mucho antes del uso de redes neuronales para este problema. Entonces, no estamos hablando de... Por favor, no se confundan. No estamos hablando de embeddings aquí. Acá vamos a volver un poco a los language models, a naive base, a estos modelos basados en conteo. Entonces, tengo un problema de aprendizaje supervisado. Acá, mis ejemplos de entrenamiento. Tengo mi input, que en este caso es una secuencia. Y mis output gold, que son etiquetados. Cuando digo gold, es la salida esperada, ¿no es cierto?, que también es una secuencia. Entonces, cada x super y es un input y y super y es una etiqueta. El problema de machine learning es aprender una función f que pueda mapear los inputs a los outputs, que son los labels. ¿Y cómo lo hacemos con un modelo generativo? Probabilístico, o probabilístico, queremos una distribución condicional de la etiqueta dado la clase. Entonces, por cada dato, si yo soy capaz de moderar esta distribución, que hemos visto distintas formas de hacerlo, hemos visto haciendo una naive base, que lo invierto esto con el telema de Valle, o hemos visto con una softmax y una regresión logística, cómo hacerlo directamente con un vector de características, ¿no es cierto? Pero conceptualmente esa es la idea. Yo tengo un input nuevo x, y mi función predictiva va a ser la que me retorna la etiqueta más probable, que maximiza esta probabilidad. Ojo, aquí en labeling, sequence labeling, me voy a tener una secuencia de etiquetas. Entonces, tenemos mis conjuntos de entrenamiento. Quiero aprender esta función que mapea el input al output en un modelo generativo. Lo que yo en verdad hago es que aprendo la probabilidad conjunta. x como i. Entonces, básicamente, yo invierto el problema en mi problema generativo. Acuérdense que la probabilidad conjunta la puedo descomponer siempre usando la regla de la cadena. Acá es probabilidad de y por la probabilidad de x como i. Y si esto lo divido por la probabilidad de x, que acuérdense que esto no me importa cuando yo, de naive base, no me importa cuando yo quiero encontrar la y que maximiza la probabilidad. Se da cuenta que el problema de estimación se puede, en estos problemas bayesianos, se puede tratar como el producto de la probabilidad de la clase, que es este prior, por la probabilidad generativa de que yo genere el dato x a partir de una clase. Este x se puede siempre, tratando con marginalización, se puede descomponer también como una suma de probabilidades condicionales y así que ha expresado con la misma función que esta de acá. Lo que he hecho hasta ahora es solamente repasarle naive base. Los mismos conceptos probabilísticos que vimos para naive base. Entonces, nuestro modelo, lo que sí quiere hacer es encontrar la y que maximiza la probabilidad de y agregado a x. Esto equivalente con el teorema de Bayes a maximizar esta expresión de acá. Y como x no depende de y, yo solamente maximizo este producto de acá. Y este producto de acá es lo mismo que la probabilidad conjunta. Entonces, cuando uno hace un modelo generativo, uno también puede estar diciendo que está moderando directamente la probabilidad conjunta. Ya. Entonces, con eso terminamos la parte de la introducción a modelos, al problema de etiquetado. Hablamos de part of speech tagging, de name entity recognition y vimos cómo esto se puede hacer y hicimos un pequeño repaso a los modelos probabilísticos tipo naive base. Y ahora, en el video siguiente vamos a hablar de la cadena de marco oculta que es el modelo más básico que vamos a usar para etiquetado de secuencia. Gracias. 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 Gracias.